Música 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 Es que me gusta ver el destino no se puede Quiero pedir que tu no me amaste de verdad Diciendo si no tiene caso de mi querer Vuelve el tiempo de enfrentar mi realidad Así es la vida para que buscaré culpable Al fin igual de desamor no hay de morir Pero no quiero provocarlo inevitable Y convencido estoy que tú te quieres ir Que esté contigo del amor y se derroque Que te diga mil por ciento al corazón Ahora te doy tu libertad sin un recorte Pues con adiós te doy también mi bendición Bueno, bueno, vamos a seguir con el último temita Se llama Dos vicios De las travesuras más grandes Por acá de Ramón Oléndez A ver, pues Sabemos...